Bienvenidos a Noticiete, iniciamos con esta animación para ejemplificar cómo han robado un furgón. Vean ustedes, hombres con armas amenazan al piloto del camión. Mientras tanto, otro vehículo se pone enfrente para obligar a detenerse al cabezal y otro vehículo a mano izquierda con sujetos armados entran al camión para robarlo. De esta manera es cómo se ha producido el robo de este furgón. Posteriormente, estos ladrones conservan el trailer y venden la mercadería que va dentro de este furgón. Este es el modus operandi de varias bandas que actúan, operan en nuestro país robando furgones para posteriormente vender la mercadería. Vean ustedes, es una logística de tres vehículos. El de mano derecha o izquierda inicia a amenazar al conductor del furgón. Otro vehículo se pone adelante para que el mismo disminuya la velocidad o se detenga. Y otro vehículo con personas armadas descienden del mismo para poder tomar control del furgón y de esta manera robarlo. Esta es una animación gracias a Noti7 para que ustedes vean cuál es el modus operandi de estas bandas. Y precisamente una de estas bandas de roba furgones sufrió un duro reverse esta mañana cuando dos de sus integrantes fueron aprehendidos y liberado el piloto del trailer que habían robado. Una de estas bandas de roba furgones sorprendió a un piloto durante la madrugada. Luego de ser copado por tres automóviles, dos individuos subieron al trailer, uno para manejar, el otro para amedrentar al conductor a quien llevaban secuestrado para que no los denunciara y les diera tiempo de escapar con el trailer y la carga. Pero al llegar al kilómetro 37 de la ruta al Pacífico a la altura de Palin Escuintla, fueron copados por elementos de la Policía Nacional Civil que en un operativo relámpago lograron la captura de dos de los roba furgones que tenían retenidos. Los aprendidos son Miguel Carvajal Urbina de 26 años y Alan Montenegro Cabrera de 34, a quienes se les incautó un arma de fuego sin registro, municiones y dos teléfonos celulares donde se localizó evidencia de la banda con la que operan. Ya se está tras la pista de los otros integrantes de la banda que ya en otras ocasiones fueron denunciados por hechos similares. Los dos aprendidos fueron puestos a disposición del juzgado de Escuintla, mientras que el piloto fue atendido en el lugar por socorristas ya que presentaba crisis nerviosa.